... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 acomearemos, tocaremos la canción que también tancó el disco titulada The Racing y bueno, para aquellos que os vingáis de gusto, este día estaremos a l'Inèdit a la Barriga así que esteu todos convidados. Vinga y que visca la Festa Major y visca los blaus y los blancos también. La Festa Major 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 La Festa Major